Nos gusta la alegría, nos gusta la fiesta. ¡Vámonos por rumbitas! ¡Unas palmitas, por favor! El sol, la patatita y los buenos amigos. Y al terminar... Nos gusta jugar con el agua. Y mientras tanto, la ría no sonría. ¡Un café con leche calentita, por favor! Nada nos impide estar en la terracita en mangas de camisa. La tierra llora. ¡Gracias!